El Tuki Tuki Rumba y alcohol Se prendió esta Ay bobo, aquí estoy yo Con un flow de Nueva York Rumba y alcohol Se prendió esta Ay bobo, aquí estoy yo Con un flow de Nueva York Mami toma Tuki 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 Mami toma Tuki 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 Ay como el Chucky Ando en la discoteca Matando a las bonitas Con la pampara en la teta Ay mami como el Chucky Granada y metralleta Pa' fronchar los bocones Que a mi espalda son feca Ay mami Le gato millones como si nada Si me pide más pues yo le doy más Los fines de semana de esa carta Y yo que no suelto Ratatata Ratatata El Tuki 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 Preciosa, quiero tocarte donde ese mar no te toca, la rumba activa, tú bien jugosa, hay bobos, lo oscuro se presta por otra cosa, preciosa. Tú estás bien dura y no eres de silicona, pa' ti princesa tengo la corona, eres tan bella que nadie te clona, toma este palo y brinca con mamona. A todas esas mujeres que pongan la pila, yo pido botella, no bebo sangría, agarra la tuya, yo agarro la mía, si piden cerveza que la pidan fría. El tuqui, tuqui, goma, el tuqui, tuqui, goma, el tuqui, tuqui, goma, el tuqui, tuqui, goma, el tuqui, 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 tuqui Mami toma toki, 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 toki toki, toki. Presenta a DobleU la letra el bolígrafo Fire Adobe Gravity Level Music La compañía El Popeye de la música urbana W la letra